Respetar la niñez es ley. Ese fue el grito que sostuvieron los niños, niñas y adolescentes que participaron de este carnaval, todo en el mes de la infancia. Efectivamente, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en el contexto de la conmemoración de la adquisición de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estamos trabajando la tarea de poder difundir lo que significa para nosotros una tremenda oportunidad. Partieron en el sector de tribunales, desde donde se desplazaron hasta la Plaza Independencia para participar en diversos stands que instalaron instituciones públicas y privadas. Por lo tanto, nosotros hemos entregado el principal punto de encuentro que tiene la ciudad de Concepción, que es la Plaza Independencia, para poder celebrar este Día Internacional de la Niñez, de la Adolescencia. Y por lo tanto, nosotros queremos ser muy claros en el llamado a cuidar lo más preciado que tenemos, que son nuestros niños, niñas, adolescentes, nuestros hijos e hijas. La oferta fue variada, didáctica y colorida. El objetivo era uno, atraer a los niños y niñas. Principalmente el objetivo a lograr es la promoción de los derechos de infancia y que la ciudadanía en general, las personas que transitan por la Plaza Independencia, puedan conocer que están, tanto las organizaciones públicas como las privadas, en pro de los derechos de los niños y niñas del asunto. Tratando de comunicarnos con los usuarios, con las personas que vienen de las comunidades escolares, y acompañando en esta oportunidad al organizador de la actividad, principalmente, como ya lo dije, difundiendo nuestra labor. Avances en los derechos hay. Se trata de la Ley de Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que entra en vigencia en marzo del próximo año. Esta ley sea realmente una explicación de lo que es la aplicación del interés superior del niño, que es un derecho, que es un principio, que es una norma procesal, que viene a voltear todas las normas procesales para que todas las leyes de familia sean más adecuadas a la legislación de la infancia. Es que cuando se trata de los niños y niñas, el grito debe ser solo uno. ¡Viva los derechos de los niños!